¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es esta la edición 202 de Así Somos. Bueno, pasamos a comentarles los temas que vamos a tener para compartir en el día de hoy. Bueno, se llevó a cabo la novena edición de la 8K Quesera, enmarcada en lo que es la fiesta Quesera, en su decimocuarta edición. Bueno, también se realizó la primera edición de una correcaminata organizada en conjunto con esta actividad, ¿verdad? Tan, tan interesante, bueno, donde vienen tantos atletas de diferentes lugares. Bueno, sabemos la 8K con un recorrido bien cabroso, parte de campo, parte de ciudad, muchos repechos, ¿verdad? Eso nos comentaban algunos de los participantes, pero fue realmente todo, todo un éxito en una preciosa tarde de sábado. También se cumplió el lanzamiento de la decimocuarta fiesta Quesera que se está produciendo en estos días, viernes, sábado y domingo de esta semana. Bueno, por primera vez fue allí en Cabaña Polié, bueno, con la presencia de autoridades del lado de Colonia, porque este año, debido a que se realiza un seminario muy interesante organizado por Autel, la Asociación de Técnicos Lecheros, ¿verdad? Se hace entonces en conjunto con los vecinos de Colonia. Bueno, estuvieron entonces autoridades de la Intendencia Municipal, la señora alcaldesa, Ana María de Lima. Bueno, y aquí, por supuesto, también nuestro intendente, José Luis Falero, el alcalde, Leonardo Jiménez y demás autoridades. Bueno, también, por supuesto, las autoridades de FUTEP, Fuerza Unión y Trabajo, o por decirla Polié, que son quienes organizan esta fiesta Quesera. Así que, bueno, tenemos un lindísimo programa en el día de hoy, también comunicados. Cerramos, como siempre, con sociales de imagen, foto, video de Tel Vargas. Presenta este programa Casa Óscar Castro y Gobierno Departamental de San José. En el siguiente bloque, los comunicados del día de hoy. El Coro de Niños, que está a cargo de Santiago Arnejo, allí como subdirector, cumple su primer año. Y, bueno, estaremos ampliando más detalles, realizaremos una nota con Santiago. Bueno, y esta actividad se cumplirá allí en Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de aquí, de Cidla Polié, el día 12 de mayo. Como ya es un clásico, Pizzería La Musa, allí en Tubo Barbacoa, les ofrece para este domingo diferentes carnes a la parrilla. Bueno, habrá manta, pollos enormes, que le puedo asegurar que come toda la familia con un pollo de allí, de Ló de Ariel, exquisitos. Y también habrá asado de tira y chorizos. Así que, como les decimos siempre, tempranito preparando la ensalada y después correrse hasta Ló de Ariel para buscar ese riquísimo almuerzo. A continuación, les informamos sobre el programa de la fiesta quesera. Viernes 20, de 8 y 15, 16 y 15, seminario de actualización en producción lechera, dirigido a productores, tamberos, técnicos, etc. Hora 18, apertura de expoferia comercial y artesanal. Bueno, la actividad en escenario será a partir de la hora 19 y 30, donde actuarán en grupos locales, Azabay, Zumba de Ana Viera, a cargo de la instructora Ana Viera, grupo de danzas El Timbo, coro de niños de Cidla Polié, coro Alegría, y se cierra con la actuación de la banda Espectáculo que llega desde Colonia. El sábado 21, de 14 a 17 horas, seminario de actualización en producción lechera. Bueno, también habrá paella gigante, fondue de queso, ambos serán sábado y domingo. Y a las 18 horas, inauguración oficial. La actividad en escenario será a partir de la hora 19, donde actuarán Sebastián Oliveira, Sebastián Díaz, La Cachila, Axel Rodríguez, y el gran, gran cierre con Lucas Zugo. Domingo 22, hora 11, desfile gaucho y cívico, hora 12, almuerzo criollo, donde animarán dos de acá. A la hora 14, pruebas de rienda y juegos de campo. En el, allí, en el ruedo, que está, verdad, habrá como una preinauguración del ruedo de la cabaña Polié. El escenario será a partir de la hora 19, donde actuarán Valés Folclórico, del gobierno departamental de San José, también Aguacero, Carlos Alberto Rodríguez, y el gran cierre con Anita Valiente, charrúa de oro 2018. Vamos a compartir en este bloque imágenes muy, muy exclusivas que ha tomado allí Etel con su cámara, de esta actividad tan linda, donde están, como podemos decir, los atletas en acción en esta novena edición de la 8K Quesera. Urices, primero que nada, recordadles bienvenidos al campeonato y recordarles que tienen que entregar el chip y el número que lo van a tener para el resto del campeonato, pero no se lo van a llevar porque a veces se deteriora. ¿Sí, Urices? Nosotros estamos en la llegada, lo único que hacen es entregarnos el número y el chip que llevan colgando. Espero que todos se lo hayan colocado honestamente, desde el costado, ¿sí? De la remera, ¿está bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ahora les habla Darío, hay una cosita que tiene que decirle. ¿Sí, señora? Darío levantando la mano. Vamos a tratar de asignarle lo mismo, va a haber gente nueva seguramente y habrá que asignarle lo mismo. Sí, pero espero poder darles el mismo número a todos en el aire. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, señor, está perfecto, está perfecto. Mírense más o menos donde debe ir, es hasta a esta altura. Las antenas están abajo en el costado. No lo tapen, no lo tapen el número. Y ahí estamos. ¿Sí, Urices? Buena carrera para todos, es un gusto verlos de nuevo. Darío. Bueno, yo también le doy la bienvenida, muchas gracias por concurrir. La corrida 8K va a ser por calle Federico Pabriel, como estamos. Doblamos a la derecha por la avenida Artiga. Después van a ver que están los carteles de indicadores allá para pasar el municipio. Pasé por el camino a la cabaña. Y después siempre a la derecha, siempre a la derecha. A los 4 kilómetros y algo va a estar el puesto de hidratación. Y después venimos de todo el camino al cementerio que les llamamos que es el Cato de Uribe. Desembocamos la avenida Artiga. Y nuevamente llegamos acá y terminamos el Algo de Triunfo. Esa es la 8K. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Estuvo bueno, la gente, o sea, la calidad de la gente, el apoyo, está bueno La verdad que está muy bueno para venir el año que viene de vuelta Qué lindo si vienes el año que viene, lo mismo nos decían el otro día En un campeonato también, en una natación por el arroyo Cufré Aquí en Boca del Cufré, ¿has participado fuera del país? Sí, muchas veces, en Brasil, en Argentina Por ejemplo, el año pasado corrí el maratón internacional de Puerto Alegre Eran unas 10.000 personas, son 42 kilómetros Quedé en el cuarto puesto, un queñata, dos brasileños, yo, primero uruguayo También primero uruguayo en Buenos Aires, en Argentina, en 42 kilómetros O sea, tercero acá en Uruguay en el maratón en 2014 Quinto quedé en el 2016, o sea, tengo unas cuantas ¿Qué hace rato? 15 años corriendo Te felicitamos muchísimo, nos dijiste la edad, ¿sí? 29 y 15 años corriendo Impresionante, bueno, la verdad, un deportista de ley podemos decir Te felicitamos por mil y ojalá y te podamos ver el año que viene Muchas gracias, me encantaría venir el año que viene Esta carrera se parece mucho la del Cerro Chato Y me va bien el circuito de balastro y repecho Ya veo que me va bien, así que está, vendré el año que viene Y te vemos feliz y contento Sí, 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 muy bien, muy contento Y se los quiero dedicar a mi novia, Jessica Siligliano Que hoy no puedo venir, y gracias a ustedes Bueno, gracias a ti también También hablamos con el primer premio En categoría Damas Con la ganadora que llegaba desde Colonia del Sacramento Tiene 34 años Y su nombre es Viviana Díaz Bueno, bienvenida aquí a Silda Polié Primer premio en categoría Damas En esta 8K Nos gustaría que nos cuentes Bueno, tu nombre, ya lo estuvimos grabando Y de dónde provienes Mi nombre es Viviana Díaz Vengo de Colonia del Sacramento Este... Es la primera vez que corro acá Pero me imagino, por supuesto Que participas al tener el primer premio Que sos una deportista de ley Sí, no, hace cuatro años igual Que empecé en esto A entrenar bien y eso Pero sí, estamos ahí siempre Entre las cinco primeras Pero está Intentamos hacer lo mejor que podés ¿Cuántos kilómetros es lo máximo que has corrido? 21 21 son los máximos Pero he hecho cross country y todo eso Pero está, siempre corro el combo Y eso es de 10 kilómetros ahora Muy bien ¿Y 21 kilómetros dónde se hace generalmente? No, yo he corrido en Colonia Que es cross country Y tal, después Montevideo O bueno, la San Fernando Y todo eso que se corre de 10 kilómetros Y no... Pero sí, seguido se hacen ¿Y si no te molesta? ¿Te preguntamos tu edad? 34 34 Este año cumplo 35 en agosto Muy bien Acompaña a la familia Veo que están por ahí Sí, están mis hijos Mi marido Mi padre Que es el que me entrena Y mi marido Y mis hijos que me aguantan Y me traen Qué bueno Así que bueno Me imagino, sabemos Porque aquí tenemos unos cuantos deportistas Este... De este tipo de deporte, ¿verdad? Y sabemos esa pasión tan grande Y ese, bueno Ese contagio que siempre pretenden Darnos para los que no hacemos nada No, sí Pero igual, digo Caminar o correr siempre está bueno Y tal Yo a veces digo No, voy a intentar dejar de Subirme a los podios Y hacerlo más tranquilamente Pero tal Después uno empieza a correr Y lo empiezan a llevar Y esas ganas siempre De superarse a uno mismo Sí, sobre todo eso mismo Aparte de alguna enfermedad que otra Y siempre Y bueno, está Y todos los días Tratando de salir Y a veces se sale Y no se llega a lo que uno quiere Y se vuelve de vuelta Y al otro día se vuelve a salir de vuelta Y así siempre Sin abandonar más que nada Porque es voluntad Voluntad ¿Y en qué cambio Le cambia la vida a una persona? Digo, cuando Luego que empiezas a entrenar Y sí, es mucho Porque ya los horarios No son los mismos Las comidas a veces No son las mismas Más que a veces uno se cansa Y bueno, está Dice, acá terminamos Y Pero no, no Las comidas Los cumpleaños Las salidas No, cambia Sí, cambia mucho Porque Aparte Yo tengo dos hijos Y también Ellos me ven con un show En una remera Y mamá, ya vas a correr ¿Qué edades tienen los chicos? 8 y 12 8 y 12 Muy bueno ¿Piensas venir el próximo año? Sí, voy a ver si lo puedo correr Completo al campeonato Pero a veces Muchas fechas juntas Y no se puede Pero voy a ver si lo puedo seguir Sí Bueno, te agradecemos muchísimo Estos minutitos Para Así Somos Y te deseamos El buen retorno para Colonia Bueno, muchas gracias a ustedes Muy linda carrera A pesar de los repechos Que hubo bastante repechos ¿Hay una coincidencia Con eso del reguete? ¿Cómo es el Digamos, el El suelo? No sé cómo le llaman ustedes Yo nunca No, yo Sí Está Rosario también Que es bravo Pero Los de hoy No me los imaginaba Los de hoy Era una cosa De salir de uno Y meterse en otro Y eran largos En una parte Me vieron caminar también Dos, tres pases Tuvo que caminar Para Pero está Después de adelante Venía Martina Navia Que es La chiquilina de acá Y está Ella es mucho más joven Pero la intenté seguir Y bueno Salió una buena carrera Y nos quedamos Con el primer puesto Qué lindo Mil felicitaciones Y lo más importante Que los vemos contentos Sí, sí A pesar de todo A veces sale un enojo Sale algo para mejorar Pero no Siempre Siempre Dándole para adelante Y tratando de no abandonar Que es Lo principal Más que nada Bueno Te felicitamos nuevamente Entonces sí que tengas Un buen fin de jornada Bueno, muchísimas gracias Y muchas gracias por la nota Y saludos para todos los que ven el programa Bueno, muchas gracias En este bloque Les ofrecemos Lo que fue el lanzamiento De la decimocuarta fiesta Que será realizado Allí en Cabaña Polier Bueno, buenas tardes Bueno, buenas tardes Primero que nada Muchísimas gracias Por estar Intendente José Luis Falero La alcaldesa de Nueva Albecia María Pablo Ana Secretaria de General de Intendencia Leonardo Que es de la casa ya Y Gustavo Travieso Que es representante De Autel Asociación Uruguaya De Técnico Lechero Que este año Este Ha encaminado Este desafío De De coordinar Trabajos y esfuerzos Dos instituciones Una de San José Y otra de Colonia En una misma actividad Que es Este Tratar de Mejorar Este Y difundir Lo que es la lechería Nacional Y lo que es la lechería Nacional Y principalmente La quesería artesanal De nuestra región Tanto de De San José Y de Colonia Este Como les decía Este Fue una linda oportunidad Ya por Por a mediados del año pasado Empezamos a tener Alguna conversación Con la gente de Autel Para que Bueno El seminario De actualización En lechería Que organizan Cada dos años Este Estuvieran en marco De la De la fiesta que será De la decimocuarta Fiesta que será Es por eso De que el viernes Este Rápidamente Este Decirles que A partir de las 8 de la mañana Este Se va a hacer Este La inauguración Del Del seminario Que se va a dividir En dos módulos Si más no me equivoco Gustavo El viernes y el sábado Este Dirigiéndose a diferentes áreas Este Como es nutrición Como es pasturas Como este Que sería artesanal Y otros temas Que se van a ir Agregando Que ustedes se van a poder Llevar información O van a poder Conversar con Gustavo Para Para interesarse Sobre Sobre el tema Lo que tiene que ver Con FUTEP Una nueva edición La decimocuarta Este Como todos los años Como atractivo Y para resaltar este año Este Bueno Contarles de que Vamos a estar inaugurando El día domingo El ruedo Este Principal Este Donde Viene trabajando Este El personal Allí Este Esperemos que el tiempo Acompañe Y podamos inaugurarlo Junto con la sociedad Nativista de la cabaña Este Donde es un desafío Que hace un montón de tiempo Que tenemos Proyectado Este Un ruedo Que cumple Con las exigencias Que Que pide A nivel nacional Para Para organizar así Criollas Que puedan entrar En el En el En el cronograma Del campeonato Nacional De Gineteadas Este Que lo Gracias a la Al gobierno departamental Que nos apoyó Este Bueno Ojalá Podemos estar inaugurando El viernes Y después Bueno Contarles de La programación Que ustedes Se van a poder llevar Destacando el cierre Del día sábado Con Lucas Hugo Y el día domingo Con Anita Valiente Y Carlos Alberto Rodríguez Como así también Lo que ya es clásico En la fiesta Que será El tradicional desfile Por la avenida Artigas El domingo Por la mañana Lo que va a ser Lo que va a ser En la tardecita Del sábado Una degustación De quesos Y de vinos Este Que Gustavo Les va a poder contar Después más tarde Al respecto Este Y Y bueno Y decirles también De una Fondue Que se va La va a estar realizando La gente de hotel También el sábado En la tardecita Y también Una paella gigante Que también Este Se va a estar realizando Eso es con lo que respecta A la fiesta Este Después al final De la De la conferencia Este Alguna pregunta Que pueda surgir Intendente Muchas gracias Bueno Muy bien Este Con gusto Estamos hoy acá Acompañando A A la organización De 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 la fiesta De queso La decimocuarta ¿Verdad? Fiesta de queso Fiesta quesera Es decir La polié En esta ocasión Lo estamos haciendo Aquí en la cabaña Polié mismo Cosa que me pareció Una muy buena idea Generalmente La conferencia La hacemos En San José Y creo que es bueno Que nos acerquemos Al lugar Donde se van a dar Los hechos También agradecemos La presencia De la vecina De acá La alcaldesa De Nueva Alvecia Que nos está acompañando Y a todos los que Nos acompañan Conjuntamente Con el alcalde Y demás integrantes Agradecemos Los medios de comunicación Que estén hoy acá Porque creo que se da Sin duda Una vez más La oportunidad De participar En algo muy nuestro Como lo es Y muy importante Para la economía De nuestro departamento Lo que tiene que ver Con la lechería Y con el queso ¿Verdad? Y el que estemos Generando la fiesta Una vez más Nos permite Encontrarnos A los productores Y a la sociedad En general En un punto de encuentro Que nos convoca A través de espectáculos A través de actividades Variadas Como nos tienen acostumbrados En un lugar privilegiado Yo creo que De ejemplos Que se están dando Con éxito De distintos productores Que utilizan Al máximo Lo que se da Dentro del establecimiento Inclusive valorizando Hasta los propios Exfluentes Que muchas veces Es un problema Y lo transforman En una alternativa Energética Para reducir Los costos De producción Me parece Que no es un tema menor Y que tengamos Expositores de primer nivel Que nos ayuden De alguna manera También en este momento Difícil A reducir costos Y a utilizar desechos Y transformarlos En energía Para nuestros establecimientos Me parece muy importante Yo creo que Este contenido Que tiene en esta oportunidad La fiesta que será Es un contenido Que le hacía falta Que estuviese ¿Verdad? ¿Por qué? Porque No es solamente El festejo El evento La actividad La posibilidad De divertirnos Y de encontrarnos Sino también De intercambiar Experiencia Y de capacitarnos Y esto está dado A través de este seminario En estos dos días También Hemos visto Algún cambio Favorable En lo que tiene que ver Con la fiesta La incorporación De actividades De campo Que me parece Una medida acertada Y más teniendo El predio A los productos De alimentación Que se van a estar dando Que a muchos Llaman Son llamadores Una paella gigante Un fondue El asado tradicional Asado con cuero Son cosas Que nos convocan Espera mucho Que se haya Confirmado Un año más Esta fiesta Sabemos Del esfuerzo De FUTEP De todas las organizaciones Que están detrás de esto Pero creo que vale la pena Y que Y que Y que bueno Y que la mesa Está servida Para que tengamos Una fiesta Durante estos tres días Aquí en la cabaña Polié Es ila Polié Zona limítrofe Con el departamento De Colonia Algo que nos une No solamente A través de la quesería Sino también A través De la importancia Que tienen Nuestras tradiciones Nuestros orígenes Nuestras colectividades Y creo que eso Nos encuentra hoy Unidos Todos juntos En esta fiesta Así que Bienvenida sea Una vez más La fiesta De Sila Polié Que esperemos Que el tiempo Nos acompañe Creo que sí Hay un pequeño Adillo Vizna Puede aparecer El primer día Pero después El segundo Y tercer día Va a estar Por demás Muy bueno O sea Nosotros vamos a estar Acompañándolo En lo personal El día viernes Vamos a estar Acompañándolo El sábado Tenemos que viajar A Bella Unión Pero va a estar La secretaria General Acompañando Va a estar El alcalde Autoridades Y todos La invitación Está hecha Esperemos que los acompañen Y que sigamos Generando eventos Como este Que de alguna manera Nos encuentra Nos ayuda A juntarnos Al hombre de campo Con el hombre de la ciudad A la sociedad toda Que hoy necesita Cada día más De actividades Y eventos Que nos unan Y que no nos dividan Hoy una sociedad Algo dividida Requiere De que todos Nos esforcemos Para convocar Y generar cosas Que nos encuentren En un momento De armonía De tolerancia Y creo que esta Es una linda oportunidad Así que De mi parte Simplemente Acompañarlos Y desearles El mayor de los éxitos Como todos los años Que del éxito De ustedes También depende El éxito De la zona De la región Y de mucha gente Que está detrás De todo esto Y que a su vez También ayuda A beneficiar A instituciones Del lugar Esto sabemos Que tiene un aporte Que de alguna manera Repica A otras instituciones Que en base A lo que se recaude Aquí Permite Por lo menos Oxigenar Durante el año A algunas instituciones Que necesitan También de una mano Tendida Así que la oportunidad Está divertirse Aprovechar Colaborar Y capacitarnos Y ayudarnos A intercambiar Experiencias Para poder Prepararnos cada día Mejor en este Uruguay Que cada vez Nos requiere ser Más competitivos Y que cada vez Se nos dificulta más Poder generar Un producto Competitivo Al mundo Y a la región Así que De mi parte Invitarlos Y también Quedar a la orden Por si hay alguna Consulta Con todo gusto Con este O con otros temas No sé si el alcalde Por supuesto Va a decir algo Yo le voy a invitar A María En el caso De la Intendencia De Colonia Le traigo los saludos Dobles Porque el Intendente Moreira Se encuentra de viaje Por Portugal Pero antes recibió Una delegación De la organización Brindándole El apoyo Institucional Y algún espectáculo También ahí Van a disfrutar De la orquesta De la Intendencia De Colonia El viernes Y del Intendente Interino Que por cuestiones De agenda No pudo venir Creo que el título De la fiesta Lo dice todo La fiesta del queso El queso es algo Que nos une Que partió De la Colonia Suiza Pero hoy sabemos Que quizás El queso Colonia Se produce más En San José Que en Colonia Y tenemos muchas cosas Que nos unen Como autel Y la escuela de lechería Que ha formado Una gran cantidad De profesionales Que se desparramaron Por todo el territorio nacional Pero especialmente Por estos departamentos Y las intendencias Tienen un proyecto De desarrollo Y fortalecimiento De la quesería artesanal Que nació en conjunto Y hoy se ha expandido Como modelo A otras intendencias Así que hace años Que venimos trabajando juntos Y lo vamos a seguir haciendo Así que Traerle los saludos Y vamos a estar Siempre dispuestos A colaborar En el trabajo De la zona Primero que nada Es un gusto Un placer Poder estar La verdad Que era la O sea Si bien vine a la fiesta Pero estuve afuera No había entrado La verdad Que era la primera vez Que entraba A felicitarlos Escuchando al intendente A Pablo Bueno De todos los que hablaron Creo que lo único que hacía Era mirar la bandera De FUTEP Fuerza Unión Y trabajo Creo que son las palabras Que tenemos que tener Y quedarnos con ellas Porque son las que nos van A sacar adelante Siempre recalco Que el trabajo Es lo que trajeron Aquellos inmigrantes Cuando fundaron O fundaron a todos Aquí en esta zona Y que la verdad Que es lo que nosotros Siempre decimos Somos tierras de trabajo Y con el trabajo Salimos adelante A pesar de los momentos Como decía José Luis Difíciles Que está atravesando Toda esta región Pero que el trabajo Nos enorgullece La forma que tenemos De afrontar las cosas Y siempre digo Que se siente menos Porque somos gente de trabajo El tema de fuerza No hay duda Se vuelve a hacer Esta fiesta Se vuelve a tomar Con fuerza Este emblema Nuevamente El tema de la unión De encontrarnos todos Creo que es la primera vez Que realmente estamos atrás De una institución Como es FUTEC Pero que a su vez Une, como decía Pablo A los centros de estudio A la escuela de lechería Que es un emblema Para toda la zona nuestra Y que nos reconoce También en lo que es El rubro lácteo Entre todos Hacemos esto Entre todos Nosotros también Hemos hecho El concurso nacional Del queso Y hay muchísimos Productores de San José Que acompañan la iniciativa Nuestros productores Con los de San José Son un grupo De trabajo también Entonces Esas son las cosas Buenas Que hacen Esta región Y que es la unión Entonces Tendamos puente Que vamos a salir Todos juntos Adelante Pero a su vez Vamos a hacer Grandes cosas Como estas fiestas Que realzan El trabajo De los productores Y de toda la gente Que apuesta al campo Gracias Agradecerle la presencia A todos La Intendencia de Colonia El municipio De Norte A FUTEP Y a UTEL Por esta asociación Tan inteligente Que decidieron llevar adelante En un momento tan difícil Como decían recién La alcaldesa Y el intendente Es un momento Que para nosotros Que estamos en el territorio Todos los días Lo sentimos Lo palpamos Junto al productor La problemática Que día a día Se les presenta En distintos planos Pero hoy Estamos con La esperanza De poder llevar adelante Una fiesta más Ya hemos participado De otras Momentos lindos Momentos con Mucha gente Momentos difíciles Pero En esta oportunidad Con esta nueva asociación Con este nuevo trabajo En conjunto De las dos intendencias Con este refortalecimiento Que hemos podido concretar En varias reuniones Que hemos tenido Tanto con el municipio Vecino Como con el FUTEP Tenemos la esperanza De que vaya a salir Una muy linda fiesta Así que Yo creo que Ya dijeron Muchas de las cosas Que nosotros pensábamos Decir Ese es el problema De quedar para lo último Así que Los esperamos a todos Y seguramente Vamos a pasar Un momento muy lindo Muy grato Y además Es algo muy importante Lo que decía José Luis Al principio La capacitación Todas estas charlas Que se van a dar Yo creo que son Sumamente importantes Y hay que invitar A que la gente participe Así que Los esperamos El fin de semana Que viene A todos Muchas gracias Agradecer Y eso Queremos hacerlo públicamente En nombre de Autel La confianza De FUTEP Para participar De este evento Y a su vez Y esto es lo lindo También Para mí es un acto Muy emotivo Porque encontrar A dos intendencias Que son limítrofes Y que están unidas Por Como lo decía María de Lima Por el queso Por la cercanía Por el contexto Eso está muy bueno Sabemos que está presente La intendencia de Colonia Que nos ha apoyado La intendencia de San José Los dos municipios Y yo creo que son activos Muy lindos Para destacar Y mencionar En esta tarde de hoy Y también En el evento En sí mismo La unión entre Autel Y FUTEP La confianza Esa unión inteligente Que planteaba Leonardo También Es algo valiosísimo A las intendencias Los municipios Y el eslogan Que nos convoca En este sexto seminario De actualización En producción lechera Es Porque hay cosas Que solo dependen De nosotros Y esa frase Tiene mucho también De contenido De lo que es Este seminario Nosotros decimos Podemos plantear Quejas A los gobiernos Nacionales O departamentales Podemos plantear Quejas En el sector lechero De los precios internacionales O de los tratados De comercio Entre otros países Pero hay cosas Que dependen De nosotros Y solo nosotros Tenemos que llevarla Adelante Y este ha sido Un poco El espíritu De este seminario En lo que se refiere A producción primaria Poner esa inteligencia Que hablaba Leonardo En unirnos Bueno Poner esa inteligencia También En lo que es conocimiento Que está pasando En el mundo Hacia donde van Los lácteos Que está pasando Con la producción De forrajes La investigación De INEA Por eso hay un técnico De INEA Hablando sobre ese tema El tema De la calidad de leche Como interpretamos La información Que recibimos Que podemos hacer Para trabajar mejor Estamos hablando Del tema reproductivo Que incide muchísimo En la rentabilidad De los establecimientos El tema De las enfermedades podales Y después Dos temas de debates Que también lo mencionaba El Intendente Por ahí El aprovechamiento De los excluentes De los tambos Que son un problema Y que son capaces De generar energía Para alimentarnos Para generar calor O para generar luz Es un elemento O generar biofertilizantes Es un elemento interesante Que hay una experiencia Aquí en San José Que queremos que se comparta Y el otro gran tema Es la sucesión generacional ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con el rol De los padres? ¿Qué pasa que las nuevas generaciones Quieren o no estar En el campo? Y eso va a ser un tema De debate Para finalizar el día El día viernes Y el sábado Planteando el segundo módulo Con las razas lecheras La raza Jersey Y sus bondades Tenemos muy buenos productores De razas Jersey Y aquí en el departamento De San José Por eso va a estar El ingeniero Álvaro Carli Hablando de esta raza También la raza Normando Que tiene también líderes De esa raza Aquí en el departamento De San José De hecho Sus presidentes De aquí De este departamento Van a estar organizando Una actividad Una jornada También en el marco De la fiesta Que se une Y eso es lo bueno también La unión Que genera Que la sociedad Está realizando Una jornada técnica Un establecimiento Muy cercano de aquí Que tiene más de 50 años de genética Y van a estar brindando Su experiencia A tres productores Aquí en la jornada El sábado en la tarde Y el otro rubro Interesante también Que se suma Es la producción de cabra Que tiene la particular De ser productores familiares Muy pequeños Donde en predios chicos Han podido desarrollar Y vivir de esta producción Que es de Una producción gourmet Que es una producción De delicatese Como se habla Como el queso de cabra O sea que va a haber de todo Para combinar En lo que es el seminario Y después distintos eventos Que rápidamente Se los relato Para no demorarnos más Vamos a tener un sommelier Que es oriundo De San José también Que va a estar viajando A Rusia seguramente Para presentar Vinos uruguayos Y va a estar trayendo Vinos para combinar Con diferentes tipos de quesos Esto va a estar siendo Al final del seminario Después de la degustación Así que va a ser Un evento muy interesante La combinación Que hoy se llama Armonización De quesos Con los vinos Vamos a tener La clásica Fondida Dautel Que ya es un referente En todos los eventos Va a estar La paella gigante Vamos a tener El día domingo Al mediodía Al técnico de lechería Sergio Borbonet Hablando de la historia De los quesos Él ha escrito dos libros Sobre este tema Y vamos a tener También dos especialistas De la escuela De nutrición Hablando de las bondades De los productos lácteos Y del queso O sea que eso se une También a las actividades Previstas Para el mediodía Por parte De FUTEP Y también El domingo En la tardecita Vamos a tener A la chef María Carballo Que es una chef Muy conocida Es la jefa De la cocina Del Hotel Nirvana Es docente De la escuela De gastronomía De UTU Que viene realizando Un trabajo precioso En la escuela técnica De Nueva Alvesia Haciendo una demostración De cocina Y de postres Platos principales Y postres En base a quesos Y lácteos Eso va a estar siendo El domingo A la hora 19 Así que completamos Una serie De atractivos Para la fiesta Que se suma A lo que ya mencionaba También Este William De los espectáculos Y las actividades De FUTEP Así que creemos Que se genera Un evento muy lindo Y de nuevo Me uno a las palabras Y a lo que hoy Se vive acá En este clima De unión De trabajo De armonización Entre intendencias Entre municipios Entre entidades sociales Y entre dos departamentos Y una producción Que en definitiva Es la que nos une Muy bien No falta nada Muy buenas noches Querida audiencia Sean bienvenidos Nuevamente A estos tan esperados Sociales Hoy nos deleita Con su simpatía Anthony Cumpliendo sus Ocho años Que sea de su agrado Cuando entré Y la vi Pude intuir Que era exactamente Lo que yo buscaba Entonces la seguí Para conseguir Hablarle y poder al fin Conquistarla Ella mira para otro lado Mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa Que me saca del lugar No esté por aquí Creo que es de otro país Lo que quieras Yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe Y me dice Mmm, sí, no sé Tal vez Mmm, sí Yo me le acerqué Pero ella me frena Y me dice Mmm, sí, no sé Tal vez Mmm, sí, no sé No sé Baila, nena Con Marama Marama Sensual latina Ya vámonos de aquí Que con esa cinturita No me puedo resistir Bailando pegado Su cuerpo Su cuerpo está un fire Si me das el sí Esto no lo sabe a nadie Porque la quiero conocer Pero ella se ríe Y me dice Mmm, sí, no sé Tal vez Mmm, sí Yo me le acerqué Pero ella me frena Y me dice Mmm, sí, no sé Tal vez Mmm, sí, no sé No sé Baila, nena Con Mama 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 Bueno, queridos amigos Si hemos llegado Al final de una edición más De Así Somos Recuerden Que está en plena realización La fiesta Que será Que ustedes pueden asistir Bueno, si están viendo el programa el viernes Tienen sábado y domingo para concurrir Y si lo están viendo el sábado Por la pantalla amiga aquí de Canal 14 Pueden asistir el día domingo Así que bueno Concurran Disfruten Vayan con su familia Se benefician varias instituciones Así que bueno Vale la pena Divertirse Ver lindos espectáculos entonces Y a la vez Colaborar con las instituciones De la zona Bueno Que lo pasen Muy, muy bien Y queda hecha la invitación Para el próximo fin de semana Recuerden que se pueden anotar Para lo que haremos Junto a ETEL Por los cuatro años De Así Somos ¿Verdad? Durante el mes De mayo Recuerden que se pueden anotar De a grupos De a cuatro personas Cuatro amigos O familia Y bueno Traer cuatro elementos No precederos Cada uno Que los donaremos A las diferentes escuelas De aquí De la localidad Y de esa forma Haremos una linda actividad Y ustedes pueden participar Del programa Sabemos que hay mucha gente Que le gusta participar Y esta es entonces Una linda oportunidad Presentó este programa Gobierno Departamental De San José